Y ahora os voy a contar un poco nuestra experiencia directa. Cuando empezamos, cómo nos hemos hecho y cómo nos ha ido. ¿Cómo empieza este proyecto? Pues lógicamente de unas primeras reflexiones. Partimos de un concepto positivo del conflicto. Nos encantaría que en los techos escolares no hubiese problemas, pero eso es irreal. El conflicto es parte del desarrollo humano y también como es necesario para progresar a nivel personal y social. Entonces, partiendo del hecho de que no se puede evitar, tenemos que dotar a esos alumnos de que cuando surjan esos problemas se va a resolverlos de manera adecuada. También nos dimos cuenta que, como todos los centros, tenemos un sistema normativo y disciplinario, pero que el reglamento del régimen interior no siempre satisface, no es tan efectivo como nos gustaría. En ocasiones se reduce a poner sanciones y realmente no cubre esa parte que buscamos de enseñar a nuestros alumnos a que tengan un desarrollo integral como personas. ¿Qué objetivos buscamos cuando pensamos en poner en marcha este programa? Pues lo que decía, lograr que nuestros alumnos sean capaces de gestionar sus emociones y aprendan a comunicarse de una manera adecuada. Y un recurso para que aprendan a resolver ellos mismos sus conflictos. Yo creo que lo mejor de la mediación escolar es que nuestros chavales están muy acostumbrados a que sea el adulto el que les diga cómo tiene que resolver la situación. O bien el tutor, otro profesor, sus padres... Siempre es un adulto el que les da la solución. No tienen la oportunidad de buscar alternativas. Bueno, cuando me planteé esta comunicación, lógicamente no pretendía explicar las fases pedagógicas de la mediación escolar, porque yo creo que los aspectos teóricos, todos los que estáis aquí, pues hay otros medios que buscarlos, por internet, por bibliografía... Y me parece más interesante contar la experiencia de nuestro centro en concreto. Pero bueno, hago una pequeña reseña de lo que es la mediación escolar, que sabéis que es una manera de resolver un conflicto entre dos partes, siempre con una tercera persona y parcial, que sería el mediador. Una vez hechas las reflexiones, una vez que todo el centro consideró necesario poner en práctica esta iniciativa, ¿cómo comenzamos? Pues comenzamos en el curso 2010-2011, realmente este fue el primer año en el que empezamos a hacer mediaciones reales, porque en los dos primeros años estuvimos formando a los chavales, y aunque se siguen formando otros grupos, los que empezaron en el 2010-2011 fueron los que este año ya llevaron a cabo algún tipo de mediación. Se formaron dos grupos de alumnos, de primero y segundo de la ESO, de 10, y se celebraba una sesión semanal en la hora de taller. Nosotros en nuestro horario escolar tenemos una hora semanal para talleres, donde los alumnos escogen qué tipo de taller quieren ir, de autonomía, de cocina, de protocolo. Este taller nosotros ofreceríamos a los alumnos que hemos seleccionado previamente por tener un perfil que creemos que sería adecuado para que fueran futuros mediadores. ¿Qué perfil pensamos que tiene que tener un alumno para que luego desempeñe adecuadamente este trabajo? Bueno, pues el profesor piensa en un chaval o una chica que esté motivado y dispuesto a recibir formación, que tenga unas actitudes adecuadas. No necesariamente el típico líder de la clase, entendiendo por líder el que es el guay, el que es aceptado por todos, sino que tenga unas actitudes adecuadas para luego comunicarse de manera adecuada con los demás. Que tenga un buen nivel de autoestima y que luego atente las características y normas básicas del programa. Cuando empezamos el programa, yo hice una reunión con todos los candidatos y les dejé muy claro que era muy importante que vinieran de manera voluntaria. Que los profesores habían pensado en ellos, pero que para que esto tuviese sentido tenían que venir voluntariamente y hacerlo con ganas, porque era un proyecto de ellos, pero para ellos. Entonces, en estos tres años hubo gente que se quedó y hubo algunos alumnos que decidieron dejar el programa. ¿En qué centramos nuestra formación? Pues, como comenté antes, la formación se desarrolla durante dos años y lo dividimos en seis bloques. Intento que sea una formación muy dinámica, hacemos mucho role-playing, mucho trabajo por grupo, muy participativo. No se trabajan todos los bloques el primer año, sino que está dividido durante los dos años. Y empezamos, bueno, pues, haciendo un análisis del conflicto, que entiendan que el conflicto no tiene por qué ser negativo, que lo inadecuado es cómo se pueden resolver los diferentes conflictos que se dan. Y trabajamos, sobre todo, con una manera de comunicación adecuada. Todo lo que tienen que poner en práctica cuando tengan que hacer una mediación escolar. Pues, lo que significa parafrasear, lo que significa todas esas técnicas que deben de poner en práctica para ser imparciales y que la mediación llegue a una conclusión adecuada que tiene lugar a una solución. ¿Cómo pueden demandar nuestros chavales el servicio de mediación? Como os comentaba, es un proyecto relativamente nuevo, porque lleva tres años y este año es cuando hemos empezado a aceptar demandas al servicio. Pues lo pueden hacer bien por iniciativa propia, bien porque una de las partes que tiene el conflicto se la comenta a la otra. Oye, ¿qué te parece si vamos al servicio de mediación? Que eso no puede continuar así. O también por alguna recomendación, a veces me viene el tutor y me comenta, oye, mira, tengo un conflicto con dos alumnos de la clase, voy a hablar con ellos, voy a comentarles, a ver si les apetece resolver esto a través del servicio de mediación. Pero siempre que sea de manera voluntaria. Siempre que algún alumno participa en el servicio de mediación, también informamos a la familia. Aunque sea algo que tiene que ser voluntario por parte de los chavales, pues es necesario avisar a la familia también, bueno, para prevenir que posibles quejas o comentarios a la familia y decir, oye, existe este tipo de intervención y no estábamos alisados. Lo estamos haciendo en secundaria de momento. Tenemos previsto que cuando el programa esté más desarrollado poder llevarlo a primaria. Pero creemos que, bueno, la más adecuada para que los mediadores vayan adquiriendo la formación es en la etapa de secundaria. ¿Qué aspectos debemos de tener en cuenta? Los casos. Cuando lanzamos el servicio de mediación, todos querían venir al servicio de mediación. Cualquier, como rifirraje, cualquier cosa, vamos a ir a mediación. ¿Por qué? Porque era la novedad, entonces, bueno, era como, como tienen dos mediadores en clase, vamos a ir para allá a ver qué hacen. Venían los chavales preguntándome, oye, es que me dijo fulanito que quieren venir al servicio de mediación porque el sábado cuando salieron... No, no, a ver, el servicio de mediación se va a aprovechar para algún tipo de conflictos que tenemos que analizar si es candidato a que sea tratado por los mediadores. No vale cualquier tontería o cualquier conflicto que realmente necesita otro tipo de solución, ¿no? A veces no te queda más remedio que aplicar el reglamento del régimen interior. Si estamos hablando, perdón, de ataques de agresividad o bullying o cosas así, la mediación no tiene ningún tipo de sentido. Escoger los mediadores adecuados según el conflicto. Yo pagué la novatada. Y mira que es una cosa bastante evidente, pero os lo digo por si alguien tiene pensado poner en marcha este programa. Era un conflicto demandado por alumnos de segundo de la ESO. Y a mí no se me ocurre otra cosa. Siempre que hacemos la reunión y comentamos un poco el conflicto, pregunto, ¿a quién le apetece hacer esta mediación? Entonces, entre los que se ofrecen, pues ya decidimos quién lo va a hacer. ¿Qué pasa? Que quien se ofreció a llevar el conflicto era también de segundo de la ESO. Y es muy... Aunque sean personas con un perfil muy bueno, muy buenos chavales, muy buenos comunicadores, con unas habilidades excelentes, la verdad es la verdad. Y el morbo es el morbo. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que por mucho que intentas y les insistes en la confidencialidad, que les insistes en que tienen que ser imparciales... Claro, pedir a un chaval de 13-14 años que sea imparcial cuando tiene un sarao en clase, es complicado. Entonces, bueno, se va aprendiendo, ¿no? Lógicamente ahora si surge un conflicto de primero o segundo de la ESO, va a nuestro cuarto directamente. Porque hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Es adecuado siempre que los mediadores trabajen por parejas, para que haya dos puntos de vista diferentes y se complementen. Porque la experiencia que tuvimos también es que se sienten bastante inseguros. Yo me acuerdo de la primera mediación que realizaron, que las dos chicas me salieron desesperadas. Madre, Patricia, esto es súper difícil. Es muy difícil. Es que me da pena. Es que yo creo que tenían... Les cuesta poner en marcha esas habilidades que pretendemos, la imparcialidad, porque están muy acostumbrados a tomar partido por uno o por otro. Y luego, buscar espacios y tiempos adecuados, porque si los tejas pueden estar una mañana entera mediando, otra cosa que también aprendes, dices, a ver, ¿a qué hora puedes mediar tú? Porque acordamos, hablamos con los profesores, y cuando nos damos cuenta, pueden llevar dos horas mediando. Entonces, esas cosas también... Os cuento estas anécdotas porque creo que son interesantes y ahí lo quiero poner en marcha. Y luego, guardamos una memoria de cada mediación que se lleva a cabo. ¿Qué otras actuaciones hicieron los chavales en mediación? Algo fundamental para que funcione un programa de mediación es también la difusión a toda la comunidad educativa y la implicación de todos los miembros de la comunidad educativa. Entonces, ellos mismos diseñaron el emplete para que se nos identifique... Puse un poco el turbo porque voy mal de tiempo, ¿eh? Para que se nos identifique como una entidad seria, ¿eh? Con una imagen propia. Hicieron sesiones de tutoría, el primer ciclo y segundo ciclo de la ESO, explicando a sus compañeros que era la mediación escolar y cómo podían acudir a este servicio. Hicieron artículos para editar en nuestra revista escolar, también hicieron carteles que no sé si veríais por los pasillos para difundir un poco el servicio. Participaron en el manifiesto del Día de la Paz de este año y luego hicieron unas intervenciones sorpresas en las aulas de primaria y de secundaria que desde mi punto de vista fueron muy efectivas porque hicieron una intervención sorpresa, representaban un conflicto acorde a la edad de la aula que entraban, pues por ejemplo en primaria le estaban jugando al balón, los críos estaban en clase, no esperaban nada y de repente se ponían allí a representar un conflicto. El impacto que generaba eso al final consideramos que es más efectivo que echarles el típico rollo manifiesto de que se tienen que relacionar de manera adecuada. Esto es un poco el reflejo de lo que hablaba antes, de los problemas que nos fueron surgiendo con los mediadores, la imparcialidad, confidencialidad, la escucha activa y reflexiva es los puntos fuertes que tiene que tener un mediador, pero también es donde más problemas tenemos porque hay que educarlos bien, la confidencialidad y la imparcialidad les cuesta mucho, y estos son mis chicos, mis chicos con sus trabajos. Ahora os voy a exponer, perdonad que me haya tan rápido, un vídeo también realizado por un alumno de un alumno de bachiller que recoge en qué consiste el tapio de mi recreo. El tapio de mi recreo surgió de una necesidad, esto es un colegio muy grande, como sabéis somos un colegio que tiene muchísimos alumnos de necesidades educativas especiales. En el momento del recreo observábamos que estos niños, y no solo los de necesidades educativas especiales, sino otros niños que tienen dificultades de relación, estaban aislados, o era el lugar donde más problemas se ocasionaban, ¿por qué? Porque son ambientes desestructurados, y estos ambientes a los niños de necesidades educativas especiales a ver que está lugar a problemas. Entonces se nos ocurrió el patio de mi recreo, que como os comenté antes está en pañales, porque hemos hecho la experiencia este año, pero el año que viene la vamos a retomar. Y lo explica todo el vídeo, entonces, como ya hablé demasiado rápido. ¿Qué es el patio de recreo? Pues es una alternativa para los alumnos que por diferentes motivos no disfrutan de la crea tradicional. Nuestra tutora nos avisó de nuestro proyecto y nos dijo que necesitarán un avizador para colaborar. Bueno, pues nuestra tarea consiste en colocar el material para que estén al alcance de todos y puedan escoger lo que quieren jugar, animarlos a que compartan el jugador entre ellos, y bueno, nos escuchen a que tú pasen bien. A esta actividad se puede acudir en todos los días en el primer recreo, ya que nos ha dado un corte y nos ha dado tiempo a más. Es una actividad para que nos salen más a la secundaria, y no solo para los alumnos de necesidades educativas. ¿Por qué estamos tratando de un recreo, Álvaro? Bueno, porque aquí, ¿podrán? ¿Ahí? ¿Por qué te gusta tener ese sitio? Pues es tranquilo, porque vamos a ver las cosas que tenemos. ¿Qué te gusta aquí, que no hay un aeropatio, ¿no? Ahí tuve que intervenir un poco, porque da una imagen de que te empatíes. A mí me ha gustado jugar con todas las cosas. ¡Vamos a todos! Y por último, vamos a todos a ayudar en este proyecto y apuntar en el plato de vuestros proyectos. Como veis, ambos proyectos salieron adelante con la participación de los alumnos. Tanto los dinamizadores como los mediadores. Si no los implicamos, no tendría ningún tipo de sentido. El material se nos ocurrió... Nosotros en Navidades hacemos una recogida de juguetes. Entonces le comentamos a la asociación con la que colaboramos si había algún problema por recoger alguno de los materiales para utilizarlo con esta finalidad. Nos dijeron que no había ningún problema, porque la verdad que recogemos una cantidad increíble de juguetes y lo utilizamos para este fin. Y buscamos un aula que estuviera integrada con el patio normal, porque desde la ventana se ven las canchas de baloncesto. Para que no se fuera a un sitio aislado, sino integrado dentro del patio. Porque realmente lo que pretende ser una actividad inclusiva. Por eso no está abierta solo para los niños de necesidades educativas especiales y por eso es fundamental el papel que hacen los dinamizadores. Una de las mejoras que tenemos planteadas para el curso que viene es dar una pequeña formación a aquellos chavales que voluntariamente quieren ir a los recreos a hacer de dinamizadores para que conozcan algunas características básicas de los chavales que puedan asistir o cómo controlar ciertas situaciones. Aunque dentro de la organización del proyecto hay un profesor que controla una parte del patio y también está controlando esta sala para que no sea un lugar donde vayan al día que llueve, que se metan allí todos y que no haya ningún tipo de problemas, pues es importante que ellos conozcan qué perfil de chavales pueden ir y así dinamizar de una manera más adecuada. Y esta es nuestra experiencia en el centro. Siento haber ido un poco apurada, pero el tiempo da para poco. Quería contaros cómo lo estamos haciendo y los resultados que estamos obteniendo. Y bueno, si queréis alguna pregunta, espero que por lo menos os haya dado alguna idea si tenéis pensado ponerlo en marcha en vuestro centro. Porque yo supongo que los programas de mediación escolar, a que más o que menos, ya les son nada si no lo tenéis en vuestro centro. El patio de mi recreo fue una necesidad que vimos por lo que estaba ocurriendo en el momento del patio. ¿Y realmente van más niños que hay niños con necesidades? No. Quiero decir, porque es un momento en el que ellos eligen si van. Sí. Entonces, estoy viendo que sí hay muchos niños con necesidades que van, pero ¿y los que no las tienen? A ver, realmente los usuarios que más van son los niños que tienen necesidades, pero por eso incluimos la figura del dinamizador, porque es un poco como en la asociación de patos salvajes, ¿no? Para que sea una actividad inclusiva, tiene que haber compañeros que voluntariamente quieren compartir el tiempo con ellos. Si no, pondríamos un profesor y llevaríamos a los niños en necesidades educativas y los entreteneríamos ahí en un ratín. No, simplemente lo que pretendemos es... Él solo comentaba, pues un día vine y estuve jugando al futbolín con mis compañeros. Hay niños con necesidades educativas especiales que sí que tienen una relación adecuada con los compañeros. Entonces, sí que vimos días porque estaban los dinamizadores y otros amigos de los dinamizadores que igual van porque les toca ser reterreo y al final se acaban juntando allí, jugando a la comba, echando un futbolín o jugando al cocodrilo o sacamuelas. Realmente la necesidad está pensada en un principio para la gente que tiene dificultades, aunque pretendemos que sea inclusiva. ¿Os lo expliqué todo muy bien o todo muy mal? Muy bien, Patricio. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.